Las ensaladas las han dejado bien lejos Buenas Buenas Nacho Y aquí, ¿tras quitas de que? No sabemos De hoja De hoja Sí, de hoja ¿De hoja de qué? De hoja de almendra ¡Qué rico! De verdad Coco con viña Qué rico Ay, qué rico Y de manga con coco De manga Ahora, después de lo que pasó a la Carmencita abajo Luego de ir a la hospital Hemos decidido consumir solo jugos naturales Sí, ya quedamos asustados Sí, porque en piña creo que queda bien Cero coca Sí Porque... Vamos a pegar los riñones No, 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 no No, 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 no Ah, Lipe desayunando churro con soda Andado aquel día Lipe, creo que... Lipe ya no tiene riñones, creo No, no No le afecta la azúcar, no te la salta en su No, no No, no No, no No, no ¿Qué es el peli nueve? No te gusta El peligro es No lo probaste Está bien rico No, es como el sabor que esperaba No, hombre, si está bien rico O sea, está rico Sí, no es de tu agrado Ajá, no es que me engaza Porque yo de la carne O sea, tampoco soy Yo de la carne, o sea, soy bien poca Igual el pollo Yo prefiero mejor jolarlo Y juguita Y verdurita, va, pero Es que ya ¿Verdurita de ellos? ¿No te he visto comiendo verduras nunca vos? A ver ¿Y juguas en pollo con verduras? Yo le pido verdurita más que todo ¿Vale? Ay 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 Vaya Pues son de regalos Ay 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 Esta ensaladita se mira rica Pero como estamos a dieta, ni modo, ¿qué? Que triste Vamos, lo tocaría hacerte la otra Que salada fresca Que chivo Ma Que mira que ella, si tiene un montón de mayonesa, ¿ves? Mira, esta tengo sabor como acá Que mira como yo De camarón en salsa rosada Esta está bien rica Esta está bien rica Esta de papa Esta igual que usted Esta la hizo la zarca ¿Cómo? Gratosa Esta va Esta va A ver ahí No, bien rica Lipe Lipe Hola, Lipe ¿Qué anda haciendo? Aquí poniendo de tenedores 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 Ah Y ya ¿Cómo se siente? ¿Usted ya está preparado para lo que va a hacer? Ya 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 está listo Ya Ya está listo Se me cae la calzonita Se te cae Ay, Dios Lipe Nadanza, Lipe Nadanza Nadie Mira lo que no podemos comer Tiene carne aquí Tiene bastante mayonesa Sí Sí Y yo estoy a dieta Ah Yo estoy a dieta También Era ayer con gran pan, ¿tabas? Pero no me lo comí Ay, sí, hombre No me lo comí No me lo comí Y cuando está a dieta Se le antoja de todo a uno Sí Mire, ve Usted no sabe si se le está rojo Mmmmm No sé ¿Pero qué está? O sea, este está porque No, tiene que haber más Pero para ver qué no va a traer ¿Qué es? Y Don Pei Don Pei tiene que haber Oye, las Amores Kilo Kilo ¿Verdad que hay más? Hay más ropa Sí Pregúntele a Pei No sé No sé Mami, ground Tiene que especial En esta línea No, tiene que ser Damele Tiene que haber más Y Don Pei Jun 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 Pei ¿Ya viste que todas las mamás se ven bien contentas? Sí, también vosotros. Sí. Aquí hay un poquito, no sé, pero trae mucho. Que ella vengan a verlo a uno, después de estar así como esta. ¿También? Una semana como esta. Sí. La ropa y la tránsito. Sí, pero esta vez se me filo yo. De que, ¿qué se llama? Es como, hace, más que el día de hoy. Sí. ¿Va a consentirla? Sí. Con que, no sé, yo... Eso que yo no voy a ver a mi mamá. Pero igual, o sea, siento que una semana pasar bastante tiempo sin ver a alguien que uno quiere. Bueno, se siente bastante. Sí. Me dice mi abuela. ¿Cuál le diste? Y todos los regalos los van a darme. Y le... También las lavadoras me dicen. Y yo dije... Me manca por aquí. Sí. Sí. Ay, no. ¿Cómo van con las comidas? ¿Bien? Bien. Esto ya ve bien rico. ¿Hay manros? Sí, voy a traer más pan. Ok. Sí. Veanlo, pues. Lo comiendo. ¿La carne como la están repartiendo? Ah, sí. Sí, es grande. ¿Preguntan o no preguntan? No sé, ahí los bichos. Los bichos van repartiendo. Sí. No sé, ahí está. No sé, ahí está. No sé, ahí está. Es que mire, Bécarlo, no lo deja. No lo deja. No lo deja. No hay pollo, ya no hay allá dentro. ¿Qué es lo que hay? Sí. ¿Según? Sí. No hay pollo. No hay pollo. No hay pollo. No hay pollo. Sí, la trae, Bécarlo. Ay, qué rico está. 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 Hola. Hay esto para vos, mira, especialmente. Jeje. Gracias, Gabá, por pensar en eso. Bueno, porque está ocupada, no te quiero despedir. Te veo en la baza. Pero, va buena. Pero todas. Jajaja. Está bien rica. ¿Sabes de qué es? Un Pelinway. Ajá. Yo venía preparada mentalmente, no lo preocupé. A ver. ¿Y esa rata por qué? No hay de los otros, ya. Disculpenme. Vaya a corregir. Espérame, espérame. Es el gran arroz. Es el barco así. Sí, ya. Es el barco así. 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 Ay, señores, es el barco así. Hay que andar encima, encima. Por ahí, a ver, a ver, que es muy chiquito. Es muy chiquito. Es una de las pilas, mamá. Ustedes saben. Los que van a servir saben qué platos son para aquí. Creo que dijeron aquí. Ahorita le voy a ayudar a la norma. Vamos a verla regañada. Que te van a mirar a la burla. Sí, que la venga regañada. Mira. Ay, a mí me voy a ver. Ajá. Yo le agarre los platos que me los pusieron. Pero ahí estaban ya. Sí. ¿Y quién los puso ahí? No, no, no. ¿Quién los puso ahí, pues? ¿Quién los puso ahí, pues? Ay, qué rico. Sí. 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 Se ve bien rico. Ay, lástima que no lo puedo disfrutar como yo quisiera disfrutar. OLLWAA Hay hijas. Ahí está. Muy bien. No sé qué es lo de abajo o de abajo. blast, vamos a leer ya. Me supe. Up, ¡Ay, la entrada no es tuya season 2. V. Ahorita empiecen con eso, con los platos relativos, y nomás empiecen con los otros. ¿Qué más tienen nada de ingeniería? ¿Y qué estás ayudando Nayeli? A repartir con el carro, me lo están llenando Si no tienen idea siempre pregunten Si estoy ayudando hombre A la botella Está lento allí lo de Tia Yane, ¿y usted por qué no se va a sentar? ¿Ah? Se me ha ido a sentar Tia Yane No pues, vos quieras Ya la mujer se mató ¿Papó? ¿Papó? Ya me adora, no ¿Qué opinan ustedes? ¿Ven dónde está? Ataquemos el peito Cállale, pato mi amor, pato ¿Qué pato? ¿Qué pato? ¿Qué pato? ¿Y qué pata mujer? ¿Qué pato? ¡Fuera! 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 I don't pay. I don't pay. I don't pay. I don't pay. Look, you're a muda to go to the camera. I don't know what to do right now. You don't know what to do. At least with your family. You're asking them what you think. Let's go, so you can see how it was. Let me show you. Let me show you. How about everything in here? It's a lot of, it's a lot of, it's okay. Yeah, it's a lot of, yes, you can laugh. Let this guy as well. Yeah, this is all luring. Give me a kiss. It's a lot. It's that it's a lot. I can sit there. It's a lot of, I can sit there. It's the first time. It's a lot of, I can sit there. Ah, really? I do, it's a lot. It's a lot of, I can sit there. It's a lot of, I do. yo he visto por ahí carne peligüey vale 14 dólares mínimo un pedacito así de peligüey y bien preparada por mí en provecho qué tal qué tal le ha parecido el pollito si le gustó yo lo hice no bendiga por dar los gc regalo que dios bendiga